Pantallas táctiles. Las pantallas táctiles son un recurso tecnológico que hace que la interacción del hombre con la máquina sea más amigable y se pueda dar una buena manipulación de estos equipos por medio de los menús visuales y la interacción rápida que se tiene con estas pantallas de tipo táctil. Por ello se encuentran diferentes máquinas en los diferentes espacios de la vida diaria como lo son los cajeros, las consolas de videojuegos, automóviles y celulares entre los más representativos hasta llegar a las tabletas digitalizadoras o pantallas táctiles que son usadas para crear bocetos de objetos en especial de tipo industrial donde su diseño es más rápido e intuitivo. Estas pantallas cuentan con innumerables herramientas y en especial con una paleta de colores bastante importante para la realización de las figuras. Además de ello contiene prestaciones por defecto, es decir, de manera automática, como que se puede usar como reemplazo al ratón del computador. Además se puede dibujar directamente o como herramienta complementaria para una aplicación dentro del computador que ayuda a tener más precisión en el trazo. Además de ello hay diferentes tipos de tabletas como las de la compañía Wacom que no tienen monitor. Es decir que no se puede visualizar directamente en ella sino en un equipo externo como el PC donde se conecta. Y también hay las que sí tienen un pequeño monitor incorporado para su visualización directa. Como todo en la tecnología su desarrollo es rápido. Por ello algunas tienen una prestación poderosa con respecto a la precisión debido a la densidad de pixeles con la cual fue fabricada. Por último y lo mejor de esto es la versatilidad de poder equivocarse y no tener que volver a empezar el boceto o el dibujo que estemos diseñando. En especial si es para un producto industrial donde hay muchas cotas, vistas que pueden tener cambio en su proceso de realización. Haciendo con esto que estas pantallas ofrezcan la forma de dibujar o diseñar nuestros bocetos en cualquier momento de manera creativa e intuitiva, en especial si son de productos industriales. Dependiendo de la pantalla que se tenga, se puede tener un programa básico de dibujo muy parecido al popular programa de Paint del sistema operativo Windows o también programas que sirven para el dibujo técnico usado en estas pantallas. Además de ello haciendo uso de herramientas avanzadas de color que poseen, se pueden obtener imágenes con mucho realismo y hay algunos software que son de código abierto o libres de pago que no requieren ningún tipo de licencia. También se cuenta con aplicaciones o app que al ser descargadas en los dispositivos tipo tablet o sistema Android, donde estos dispositivos quedan inmediatamente configuradas como una pantalla táctil para realizar dibujos y bocetos en diferentes tamaños, técnica y formatos. Entre las que más destacan son Procreate Adobe Illustrator Draw Adobe Photoshop Sketch Autodesk Sketchbook Cada una de estas contiene manejo de sombras, trabajo con capas y se exportan los archivos a diferentes formatos como lo son JPG, PNG, BMP, TIFF.